¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, el día de hoy acompáñenme a ver juguetes super económicos, así es de que por favor, síganme. Así es amigos, y para este video tenemos a mi amigo Gael. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Pues él es el que es el experto en juguetes. Gael, el día de hoy nos vas a explicar un poquito de los juguetes, los que podemos encontrar en tu negocio, ¿va? Sí, totalmente. Oye, ¿y dónde te podemos encontrar para empezar? Para empezar, nosotros cada vez que vengan, les vamos a entregar la tarjeta de novedades Dani. Específicamente nosotros nos encontramos en el número 71, que es callejón de esquina con Girón, con esquina con Bolivia, y el número 74, que es específicamente aquí. Girón 71. Ajá, 71. Ok, aquí vamos a dejar la dirección y tu número de contacto. Sí, pueden ser dos números. Para dos números, 55, 85, 78, 90, 90. Ok, ¿lo repetimos? 55, 85, 78, 90, 90. Ajá. 55, 74, 12, 500, 2. Que esos son de WhatsApp específicamente, ambos están disponibles y ambos los podemos atender. Y deberías de repetirlo porque luego mi mamá tarda en escribirlo. Sí, no te preocupes, 55, 74, 12, 50, 02. El otro es 55, 85, 78, 90, 90. Venga. Ah, bueno, empezando con juguetes que ahorita son los de Avengers y los más económicos que tenemos y ahorita los que más están moviendo. Tenemos desde estos tres modelos en 40 pesos. ¿40 pesos? Tenemos el Soldado del Invierno, modelos de Halo desde seis modelos diferentes, Power Rangers, Sazam. Cualquiera de estos en 45 pesos, que estos ahorita son los más económicos que tenemos. Ahora, igual tenemos esta serie de abajo, que son los Power Rangers clásicos, en 60 pesos. Tenemos esta serie de Batman, que son los de DC Comics y esta de Star Wars en 80 pesos. Ahora, claramente estos si los vendemos en pares, tipo un Batman con un acertijo, un Flash con un acertijo, un Guasón con un acertijo, te salen en 120 el par, o sea, 60 pesos. Un poquito más económicos de lo que es su precio normal. Ok, eso es lo que nos gusta, son las ofertas, amigo. Claro, claro. Estos se pueden manejar desde precios de menudeo y precios de mayoreo, a partir de esos precios por caja o precios de una sola pieza. También manejamos Iron Man, Pantera Negra, en 80 pesos. También manejamos serie de Goku, de estos de los Dragon Ball Super, en 240. Tenemos estos modelos y aparte hay otros modelos en específico. Puedes preguntar por el que más te guste. Ahora, también tenemos Máquina de Guerra, Thanos, que estos son ahorita modelos que nos han llegado. También tenemos estos que son para niños más pequeños, desde 3 a 7 años, de los Power Rangers, en 80 pesos, que estos son los que tenemos económicos. O también nos vamos desde acá, de la serie de Transformers, Optimus, Bumblebee, este rojito o Chewbacca, en 120, que estos ya son otro totalmente diferentes. Yéndonos un poquito más abajo, tenemos estos que son la serie de los DC Comics, un poquito más grandes, un poquito más articulados y más específicamente, son creo que más de colección. En 130 tenemos estos modelos en específico y también manejamos otros aparte, estos igual el precio de mayoreo o precio de menudeo. Este Superman... A ver, esos por ejemplo, 130 es el precio de menudeo? Sí, 130 el precio de menudeo. ¿Y mayoreo? Y ya siquiera de mayoreo, sería específicamente 125, depende del... Depende la cantidad y... Exacto, depende la cantidad y el número de caja. También tenemos, por ejemplo, este Superman en 170, se le ilumina el pecho, se le iluminan los ojos y tiene sonido. Este ahorita lo tenemos en oferta. Al igual que este Iron Man en 190, con accesorios, es articulado y este es de la nueva película de los Avengers. Tenemos ahorita... Ahí es el nuevo. Sí, estos, los guantes de Thanos, el guante es de... creo que de Iron Man o de Hulk, pero estos tienen luz y sonido, se le ilumina la gema. Estos ahorita nos llegaron en oferta, también tenemos en precio de mayoreo o precio de menudeo. El Max Steel, que este es un clásico, este lo tenemos desde hace un tiempo, este lo tenemos en 140. Viene con accesorios, es articulado, Tortugas Ninja en 120. Tenemos los cuatro modelos diferentes. Específicamente tenemos estos dos aquí, pero tenemos igual los cuatro modelos surtidos. Oye amigo, para nuestros amigos, esto que estamos viendo es original todo, ¿verdad? Sí, claro. Porque luego tienen las dudas y dicen, bueno, es que está muy barato, si será original o no. Por el precio, muchos nos preguntan que si son originales, que si son tal cosa, muchísimas preguntas. Pero no, si se dan cuenta, todos estos desde Hasbro, distribuidores autorizados, son Hasbro, Mattel, Spin Master. Todos estos son marcas que sí son originales, distribuidores garantizados que son originales. Ahora, tenemos estos dinosaurios que son de la película de Jurassic World en 400 pesos, que estos son articulados. Son modelos diferentes, tenemos varias piezas y modelos diferentes. De estos de Jurassic World nos van llegando más piezas y aparte más económicas. Específicamente, yéndonos un poquito más abajo, tenemos estos rompecabezas que son surtidos los modelos de niño o de niña. Estos son de 55 centímetros por 85, son de cartón laminado y son piezas grandes. Estos los tenemos en 120 y también manejamos precio de mayoreo. Estos ahorita nos llegaron todos estos modelos, Avengers, Mini, Sonic, LOL, Frozen, Toy Story. Estos nos llegaron surtidos, también pueden preguntar por precios de mayoreo o precios de menudeo. Nos llegaron también el Baby Yoda, nos llegaron que está muy de moda el Baby Yoda. Este lo tenemos en 350, que viene con su mochilita, te lo puedes poner como mochila. Y este, pues específicamente es para niños, pero este está en 350, igual manejamos precio de mayoreo. Después de este lado, tenemos varias cositas que son tanto para niñas y para niños chiquitos. Empezando desde estos de 160, que son de Cars. Cada vez que los aprietas es como si fueran de fricción, avanzan solitos. Igual este lo tenemos, es un mismo modelo, pero también lo tenemos en precio de mayoreo. Tenemos este perrito de Fisher Price, que este tiene un precio de 530. Que este es el que se le ilumina la panza, el corazón, es para bebé, tiene luz y sonido. Este está muy bonito, es una muy buena opción para bebés. El Buzz Lightyear, este lo tenemos en 750, con más de 20 frases en español. Ese, aparte de tener frases en español, es articulado y se le puede cerrar el casco. Tenemos esta casa de Trolls en 190. Esta tiene tres canciones, viene con una Trolls y bueno, es de este tamaño. Esta sí es un poquito grande y esta se nos llegó en oferta. Tenemos este pizarrón de Toy Story, que este es un pizarrón mágico. Este se ilumina con luz y aparte la imagen puede ir cambiando. Tú lo vas cambiando como tú quieras y son varios colores. Tenemos esta casa de Fortnite, la cual viene con una casa, un muñeco y aparte si tú tienes más muñecos que los compras aparte, los puedes poner en la parte de arriba. Tiene un costo de 150 y yo vendo el paquete con dos muñecos en 80 pesos. Qué chido. Tenemos esta pista de Tomás, ahora yéndonos un poquito más en Tomás. Es muy más infantil, ¿no? Tenía uno así, pero era de Blocks. Sí, de Mega Blocks. Este no es de Blocks, pero cuando tú compras más piezas de estas, se puede unir con esta pista y hacerlas más grandes. Este es el tamaño de esta pista con un tren. Compatible. Ajá, compatible, se unen, están muy padres estas. Esto es lo que te incluye en 200 pesos. Ok. También tenemos este Tomás en 240, que este Tomás tiene música, ese tú lo puedes jugar. Creo que también es de ficción, si no me equivoco. Pero este es más como de musical, tiene luz, es para bebés. Este es un poquito para más chiquitos. Más infantil. Más infantil. Un muy buen regalo, ¿no? Sí, claro, totalmente. ¿Cómo cuánto vale ese? Este, 240. 240. Sí, y fíjense, aparte económico. Sí, claro, totalmente. También tenemos este paquete, donde vienen tres trenecitos. Y aparte viene un tapete. Y este tú lo extiendes, es de 56 centímetros por 60, donde tú puedes jugar con los trenes. Este lo tenemos en 200 pesos. Órale, también está súper económico. Muy, muy económico. Y están padres esos de Tomás. Sí, claro, Tomás siempre nos lo han pedido. Y ahorita que tenemos, es una muy buena opción. Y ya tiene tiempo siendo como acá líder, ¿no? Sí, claro. Tomás nos lo han pedido desde diciembre y afortunadamente ahorita nos llegó. Estas, las cápsules chic, tienen un costo de 120. Esta es como una máquina de dulces dispensadora. Viene en cápsulas chiquitas. Este, cada vez que le giras, te va saliendo una cápsula y vas a terminar armando una muñeca. Son coleccionables de color. Tengo en rosa, verde, azul. ¿Y son varias cápsulas? Sí, claro. En total, si no me equivoco, son 5 cápsulas con 15 piezas cada. O sea, son 15 piezas en total. La muñeca y sus accesorios. Y estas yo las tengo en colores también diferentes. Órale. Ahora, yéndonos un poquito más con el Play Doh y juegos un poquito más para chiquitos, para bebés, para un poquito más chiquitos. Tenemos, empezando con este Play Doh tartas, Play Doh helado, en 80 pesos cualquiera de estos dos. Estas son las opciones más económicas que tenemos en Play Doh. Después de esas, tenemos la de Play Doh donas o Play Doh caquitas en 120. Estas son las que le siguen. Este viene con 12 moldes, digo, 12 botecitos y moldes para hacer popós. O donas, que en este puedes hacer donas. 160. Este de Baby Shark, también tenemos en 160. Este de gallina que tiene, que tiene su nido. 160. Que este es el que pone huevos, le salen las plumas, tiene su nido. Este está en 160. También tenemos, de esos mismos de animales, este. En 120, que este es el del cerdito. Con 4 plastilinas y el juguete del cerdito. También está el de la oveja, en 160. Y este tiene sonido y aparte igual le ponen como las florecitas y todo eso. El slime. Este es el Play Doh slime. Este viene con dos botecitos de slime. Y viene como con el muñeco, para que le hagas el slime. Ahora, lo voy a mostrar un poquito más de bebé. Que son como estas piezas. Estas las tengo en 90 pesos, cualquiera de las dos. Ya sea el de aros o el de bloques. Esta es igual. La caja viene con 4 piezas, con 2 piezas. Pero igual puedes preguntar precios de menudeo y precios de margarita. Un poquito más económico. Ese modelo en 60 pesos, como este. En 60 pesos, igual viene con sus bloques. La caja trae 4 piezas, este. Le voy a mostrar un poquito más. Este es un juego. No es tanto un juego de mesa, pero igual para chicos. En 90 pesos. Ah, de cabra en la boquita. Ajá, exacto. Como un para pescar. Vienen 4 cañas, los peces van girando. Le pone pila y va atrapando pez por pez. Este igual está muy buena opción. Se nos está vendiendo muy bien. 90 pesos la caja trae. Eso estaba chido. Eso fue parte de mi infancia. Sí, totalmente. Totalmente. Creo que hasta es un juego de feria. Si no me equivoco. Ajá. Tenemos igual caras de papá. Como estos en 190. Este viene con un paquete de 4 piezas. Se intercambian las piezas y son diferentes. 190. O estos, que son de voz y hoodie. Los tenemos en 3.80 al par. Le sale a 190 cada uno. Y vienen vestidos de voz y de hoodie. Estos ahorita están de Toy Story. Yéndonos un poquito más con los de bebé. Que son estas piezas que tengo aquí arriba. Tenemos estas piezas de acá arriba. Cualquiera de estos tapetes en 80 pesos. Son tres modelos diferentes. Este hipopótamo igual es un carrito en 80 pesos. También tenemos esta opción que es la oruga o el sushi en 120. Que estos son un poquito más. Estas son sonaja, mordedera. Esta es una sonaja. Se desarma, se arma. Igual es una muy buena opción para bebés. Estos están en 120. También otra opción que tenemos para bebé. Es este café en 120. Igual se ilumina. Tiene música, sonido. La caja trae dos piezas. Esta igual la tenemos en 120. Otra opción que tenemos para bebé. Y ya concluyendo yo creo que con lo económico de bebé. En 90 pesos las llaves de Fisher Price. Igual que los otros de Q, Beta y Aros. En 90 pesos las llaves. Listo. Ok. Siguiendonos. Tenemos estos que son del Multiverse. Que son de Batman. En 350. Tenemos Cyborg. Tenemos Batman. Y estos son más de colección. Ya que estos vienen con una base de colección. Y bueno, aparte de que son articulados. Después de estos tenemos los Caballeros del Zodíaco. Estos ahorita los tenemos en oferta. Que son varios modelos diferentes. Así como estos tres. ¿Son coleccionables? Sí. Estos sí son coleccionables. Y son de la marca de Bandai. Estos los tenemos en 300 pesos. E igual. Luego nos llegan a salir otros modelos. Diferentes. Pero estos son ahorita los que tenemos. Igual puede preguntar por modelos de estos. Después de estos. Tenemos cara de papa. Así chiquititos. Que son en cajita. La caja trae varias piezas. Trae 12 piezas. Pero estos así. Vienen con esta sola figura. En 40 pesos. También tenemos estos Hot Wheels. Que son. Varios modelos diferentes. En 60 pesos. Estos son de fricción. Y cada vez que. Cada vez que los vas echando para atrás. Se van para adelante. Y tenemos. No solo son tres modelos. Son como cinco o seis modelos diferentes. Estos ahorita se están vendiendo muy bien. También tenemos Transformers. Desde estos que son chiquititos. Luego estos que son más grandes. Y estos que están más grandes. Tres tamaños diferentes de Transformers. Cualquiera se transforma en carro. En robot. Este por ejemplo. El más chiquito. Lo tenemos en 70 pesos. Después en 120. Y después este lo tenemos en 160. Depende del tamaño que gusten. Luego nos piden mucho Transformers. Ese es uno de los que ahorita se andan vendiendo más. Ajá. Es de los consentidos de la gente. Sí, no. Transformers sí nos han pedido mucho. También manejamos las Barbie Color Reveal. Estas son las que están saliendo en la tele. Son las que se meten en el agua. Se deshace. Ajá, exacto. Se meten en el agua. Se deshace. Y aparte te viene cualquiera de estas cinco muñecas. Son coleccionales y son sorpresa. Estas tienen un costo de 320. También manejamos lo que son Trolls. Trolls ahorita nos han llegado estos dos paquetes. Este lo tenemos en 120 con 4 muñecos. O 80 con 2 muñecos. Estos son dos modelos diferentes. Y este es un modelo en específico. También ahorita tenemos peluches. También manejamos peluches como estos de los DC Comics de la Liga de la Justicia en 70 pesos. Pero son varios modelos diferentes. Harley Quinn, también está la Mujer Maravilla, Flash, Batman, Superman. Y así mismo de Batman que nos llegó ahorita, chiquito, nos llegaron estos. Estos de Batman nos llegaron en 80 pesos los chiquitos. Que vienen con un muñeco y tres accesorios. Son varios modelos diferentes. Batman, Guasón, Robin, Nightwing. Son varios modelos. Y esos mismos, pero en set, en 140. Que son este. Ah, está más chido. Este está más padre. Viene el muñeco con su armadura o el Batman con estas alas. Están muy padres y llegaron en oferta en 140. Son dos modelos diferentes. Estos llegaron muy padres. También nos llegaron ahorita paquetes de Fortnite con muñequitos. Así como estos. En 100 pesos el paquete con 5. O 70 pesos el paquete con 3. Está muy barato, ¿no? Sí, claro. De hecho, el Fortnite estaba más caro hace como un año o dos años. Pero ahorita ya bajó de precio. Y hay varios modelos de estos. Llegaron muy económicos estos. También ahorita nos llegaron lo que son estos muñecos de Bob Esponja. Están en 150 al par. Este viene Bob Esponja con Patricio. Bob Esponja con Calamardo. Estos tú puedes escoger tu par. Pero estos están en 150 al par. También ahorita nos llegaron lo que son... Pinipón. Que son como este, este, este. De Pinipón nos llegaron estos que son chiquitos. Una casita en hongo con una muñeca en 50 pesos. Nos llegaron estos en 60. Que es el de Peter Pan con accesorios en 60 pesos. O este en 130 que vienen dos muñequitas. Y bueno, el cambio de ropa y así. También nos llegaron otras que son de La La Lupsi. Sí, de Shopkin. La La Lupsi, esta nos llegó en 80. Viene con accesorios y estas son coleccionables. También nos llegaron estas Shopkin en 120. La Shopkin ahorita nos llegó económica. Viene un paquetito con todas estas Shopkin. Y cada una es sorpresa y otras que ya vienen abiertas. También están estas Twisty Pet en 80 pesos. Vienen cuatro muñequitos. Pero estos dos se hace una pulsera. Entonces te vienen dos pulseras en total. Y sus cobijas brillan en la oscuridad. Sí, es el más chiquito porque también tengo el grande. Para los que buscaban polipoker. Manejamos cosas chiquitas como estas. Esta la tengo en 120. Esta la tengo en 120 con accesorios. Y esta la tengo en 160 con una camioneta y accesorios. También manejo cosas más grandes. Un set, casas y todo eso. Y estas las pueden ver en el catálogo. O en un momento se las vamos a mostrar también. También nos llegaron a ver. Vamos a ir a la bodega también. Sí, claro. Para que puedan ver dónde tenemos más juguete. Dónde pueden ver más modelos. Sí, amigos. Aparte tienen una bodega. Porque aquí no pueden exhibir todo. Aquí digamos que estamos en un puesto. Y qué creen. Que no pueden exhibirlo todo. Pero en bodega tienen mucho más producto, amigos. Así es de que aquí es un muy buen lugar para hacer sus compras. Igual nos llegaron apenas Avenger. Nos llegó muchísimo de Avenger. Así como estos modelos en específico. Haz de cuenta. Los individuales los tengo en 100 pesos. Son cuatro modelos diferentes. Y estos los tengo 140. ¿Edgar? ¿140? Sí. 140 al doble. Que son dos modelos en específico. Igual estos nos llegaron en oferta. Y son de los Avenger. También nos llegaron estos tipos de Avenger. Capitán América. Pantera Negra. O estos de Spider-Man. En 100 pesos individualmente. O 120. Digo, 200 el paquete. Igual. Le sale a 100 pesos cada uno. Pero son dos modelos de Spider-Man. También nos han llegado. Ufa. Estos de Star Wars. Los tengo en 120 el paquete. Le va a salir a 60 pesos cada uno. Son del Kylo Ren. Y sí, claro. Estos sí nos llegaron muy baratos. Estos sí nos llegaron en oferta. También nos llegaron los Púparos. Creo que si no, no. Estos bañitos cuestan 80 pesos. Tú nada más le pones agua. Los revuelves. Te va a salir un Squishy. Con tres muñequitos. Que estos se los come y los hace popó. Estos en 80. Estos en 120. Que vienen tres grandes. Y vienen diez chiquitos. Que igual son Squishy con accesorios. O está en 60. Viene uno grande. Uno chico. Y uno que es chico. Pero es como más diferente. Es como de colección. Estos son de uno chico. Para los que preguntaban por Hachimal. También tenemos Hachimal. Como estos. Desde 20 pesos. La bolsita así suelta. Que este es el económico. Tenemos de estos. En paquete de 2 en 40 pesos. O paquete de 5 en 80 pesos. O los Hachimal Life. Que son de peluche. En 120. Estos igual los tenemos. También manejamos los chilloncitos. Estos están en 2.40. Estos son los chilloncitos chiquitos. Son los que vienen un bebé. Con accesorios. Y estos son los que sueltan lágrimas. También de estos mismos. Las LOL. Estas son las que siempre nos andan pidiendo. Las LOL. Las LOL. Estas son. Son cosas que ya están. Desde hace un tiempo. Pero estas LOL. Apenas nos bajaron de precio. Y aparte de que ya están económicas. Hay modelos surtidos. Hagan de cuenta. La LOL de cápsula. La tenemos en 2.70. Viene una muñeca con 14 accesorios. Tenemos la hermana pequeña. En 80 pesos. Una muñeca con 4 accesorios. Tenemos la mascota. En 100 pesos. Mascota con 5 accesorios. Tenemos esta un poquito más grande. En 2.70. Mascota con accesorios. O esta en 2.80. Muñeca con accesorios. Igual. De las LOL. Nos pueden preguntar por casas. El maletín grande. El maletín chico. También de Hachimal. Manejamos este. En 80 pesos. Viene una mascota. Digo. 3 mascotas con accesorios. Esta está en 80 pesos. De las Pinipon. También manejamos. Los niños. En 40 pesos. Manejamos las mascotas. En 40 pesos. Y manejamos la Pinipon. Que le prende el cabello. En 60 pesos. De los Pau Patrol. Que muchos no siempre nos andan pidiendo Pau Patrol. Estos nos llegaron baratos. En 80 pesos. Y estos son los Pau Patrol que se iluminan. De estos son 4 modelos diferentes. Así como estos. Estos son más o menos los principales. Estos cuestan 80 cada uno. La caja si no me equivoco. Trae 6 piezas. Igual el precio de mayoreo. Estos son 6 modelos en especial. Y aparte de Pau Patrol. Igual que nos piden de esos. Los Pau Patrol de metal. Estos están en 70 pesos. Ahorita les estoy mostrando estos dos modelos. Pero en total. Pues son todos estos. Y la verdad si manejamos todos. Igual la caja trae 12 piezas. Este está en 75. Igual hay precio de mayoreo por estos. Ok. Miren. Por ejemplo este. Ese me encanta. Por eso lo dije a mi amigo. Que nos lo sacara. Sí. No, no, no. Está hermoso. Es de colección. Y ahorita sirve. Que este cuesta 300 pesos. Este lo tenemos en oferta. Vienen los tres muñecos. Y los tres vienen. O sea súper bien. Esto de colección. Está muy buena idea para regalos. O para revender en su caso. También tenemos. Hagan de cuenta. De los Shopkin. No. Shopkin. Que les enseñé de ese lado. Este cuesta 2.40. Pero vienen dos Shopkin. Y aparte esta es una casa. También tenemos del Baby Yoda de hace rato. Este cuesta 300. Pero este viene tenso nido. Dice mamá, papá. Se ríe y llora. Este está muy bueno. Ya no le falta hacer pipí. Sí. No. Prácticamente sí. O sea Lee. De que este es de vinilo. Y está. Tiene un aroma muy bonito. Este de Wissies. Lo tenemos en 190. Este es una mochilita. Así como se ve en la imagen. Tú cierras la nube. Y se hace mochila. Y todos tus muñequitos. Que te sirven para hacer cadenas. O está este del pastel. Que igual. Este tiene luz. Y viene con los muñequitos. Para que los pongas arriba del pastel. Ahora. Huyéndonos un poquito más por niño. Tenemos pistolas económicas. Como estas. En 60 pesos. Cualquiera de estas dos. Esta con 8 dardos. Y esta con 2 dardos. Esta viene con una botella. Que es como un tiro al blanco. También manejamos dardos de la Nerf. Este lo tengo en 25 con 10 dardos. O este lo tengo en 120 con 3 dardos. Igual de la Nerf. De los Kiris. Igual este nos piden mucho. Tenemos serie 2. Serie de los bebés. Estos cuestan 20 pesos cada uno. Igual manejamos precio por caja. Este trae 24 piezas. Y este. Ah. Igual trae 24. Y este por mayoría quedan a 18. Igual. La clásica. La que tanto nos piden. La bolsita para hacer slime. Esta cuesta 15 pesos. Ya saben. Este es un botecito. Le ponen agua. Lo agitan. Y se hace el slime. Este viene colores diferentes. Este es muñecos diferentes. Y son sorpresa. Del que tanto nos piden. Igual. Si andan buscando Monster Jam. Manejamos los Monster Jam individuales. Manejamos los Monster Jam dobles. Estos en 140. Cambian de color en el agua. 70 pesos. Los que son individuales. Igual son como de los diferentes. Y otra parte. 120. Con un muñequito. Igual manejamos. Ahorita nos llegaron los Jellies. Estos. En 60 pesos. Estos Jellies. Son los que más bajaron de precio. De estar a 150 cada uno. Están a 60 pesos. Estos son los que. Cada vez que escuchan un ruido. O como su nombre lo dice. Le gritas. Estos avanzan. Estos funcionan con pila. Estos son modelos coleccionables. Y diferentes. Igual tenemos para más chiquitos. En 160. Este es de Imagine X. Con muñecos articulados. En 160. También manejamos. Tiene como una semana con un video. Llaveros. Estos me los han pedido. Algunos. Son coleccionables. Y aparte vienen todos estos modelos. Estos cuestan 25 pesos. Y nos puedes preguntar por precio de mayoreo también. También igual nos llegaron. Las cajitas. De los Hot Wheels. De Mario Kart. En 25 pesos. Y vienen carritos sorpresa coleccionables. Así como estos. Cualquiera de estos modelos. Te pueden tocar en estas cajitas. Y te salen a 25 pesos cada una. Estos igual ahorita no. Oye una pregunta amigo. ¿Ustedes venden los de Hot Wheels la caja cerrada? Sí, claro. De hecho. La Hot Wheels. La vendemos. Para los coleccionistas. ¿No? Los vendemos así como estos. Que esta es la tira de Hot Wheels. Esta la vendemos en 95 pesos. E igual te la podemos vender por caja. Estos son los modelos. O sea tenemos como 12 modelos diferentes. Y son igual. Esto te la podemos vender por caja. O los Hot Wheels individuales. Donde solo viene una pieza. A 18.50. La caja trae 72 piezas. Y manejamos modelos del 2019. Y del. Para los que son coleccionistas. ¿Si las vende cerradas? Sí. Si la vendo cerrada. A 1332. O sea si hay. De que les va a salir de Batman. Y de goma. Claro. Totalmente. No es que le saquen las. Ah no. Claro. Totalmente. Nos han salido cajas donde salen las de Batman. Los de Barbie. O sea modelos muy padres. Y si. Si pueden preguntar por Hot Wheels. Aparte de que los también pueden guardar. Los coleccionistas. La línea tiene más e-wheel. Ahí los pueden guardar. Y cambia de color la velita. Cada vez que la compras. Cambia de. En 160. Esa cambia de color. Las tenemos en. En 40 pesos. Y estos son modelos diferentes. Igual esta por caja. Te viene surtida. Que conviene más comprarla por caja. Que te van a venir. Todos los modelos. Pero aquí nosotros manejamos. Si las quieren comprar individualmente. O por caja. Estas se hacen. Estas si se hacen pusteritas. No, no, pero. Este me metió por lo de la vela. Hay muchísimos modelos amigos. Como todos los que estamos viendo. Son cuatro. De los 44 ratos. Estos de Minecraft. Cuestan 35 pesos. Son coleccionables. Y tenemos la caja de los colores morado. O también tenemos esta serie. Que es la gris. Que te pueden salir cualquiera de estos. Si tenemos el color amarillo. Azul y rojo. Listo. De acá abajo. Con la reja de Barbie. Que específicamente es un mercado muy amplio. Y luego nos piden mucho. Tenemos surtido. Desde Barbie. Increíble. Spinny Pong. Descendientes. Princesas. Troys. Específicamente de esta reja. Yo les voy a dar precios. Pero igual nos pueden preguntar por modelos. Nos pueden preguntar por piezas en específico. Casas de Barbie. El camper. El jet. También nos pueden preguntar. De las princesas. Un modelo en específico. De las descendientes. Un modelo en específico. Y de las trolls. Igual modelos en específico. Cualquier cosa. En el número. Nosotros estamos para atenderlas. Otra vez vamos a dejar tu número. Claro. Totalmente. Bueno. Empezando por esta. Por esta. De este lado. De Pinny Pong. Son tres modelos en específico. 110 cada una. Igual hay precio de mayoreo. Estos de los increíbles. Las tenemos en 380 al par. Les sale a 190 cada una. Y son el par. Elastiger con su mija. Con violeta. O elastiger con la etna moda. Cualquiera de los dos pares. Están disponibles. Estas princesas con accesorios. Las tenemos en 150. Tenemos esta princesa de colección. Que es la princesa de Cenicienta. Que es del 2020. 70 años. 380. Tenemos esta Barbie con perros. Y con su alberca. En 270. Que viene con accesorios. Y esta es una de las que más nos piden. Que es la que los baña. Esta Barbie en 320. Que es la que le hace los chinos. Específicamente. ¿Trae como qué? ¿Para enchinar? Ajá. Para enchinar. Trae unas tenazas. Trae. No sé qué son estas. Pero son como para hacer las. Los rizos. Ajá. Exacto. Justo eso. Tenemos este modelo. Que viene la Mal con la Ben. Está en 320. Y vienen los dos. Que es de la película número 3. O esta que viene sola en 250. De esta tenemos dos modelos en específico. Tenemos esta Barbie. Que viene así como vestida de princesa en 150. Esta Barbie que es de unicornio. Que viene con vestido. Esta cuesta 350. Y viene con accesorios. Cambio de ropa. Esta que es princesa. Viene con su perro. Cintiana y sus accesorios. Esta la tenemos en 350. Esta la tenemos en 330. Esta es la que se hace princesa. Y se hace sirena. Esta igual. Es una dos en uno. Esta la 330. Esta viene con una carriola. Viene con los perros. Y con los accesorios para hacerla cambiar. ¿Barbie mamá o qué chingada? Ajá. Más o menos. Como de perros. Esta igual en 330. Esta viene con una muñeca. Esta viene con una bebé. Y esta viene con la carriola. Este lo tenemos en 120. Viene con cuatro trolls. Viene con esta que los hace bolita. Y esto se hace en pulsera. Esta la tenemos en 330. Y esta viene con una muñeca grande. Una chica. Y con sus accesorios. Esta vende limonada. Esta en 350. Esta es la Barbie que pasea el perro. El perro hace popó. Y le recoge las popós. Con su escoba y su jala. Todo eso. Oh, qué rocoso. Esta la tenemos en 330. Esta es la Barbie que se le pone briquitos en su cabello. Esta igual viene con un peine. Viene con los briquitos. Viene con las ligas. Esta hasta la puedes peinar. O sea, todo completo. Y como viene de arco iris. O sea, viene un poquito más recomendable. La de al lado. Es la Barbie de perros gimnasta. Esa cuesta 320. Esa viene con una Barbie. Un perro y sus accesorios. Ahora de trolls. Que nos han estado pidiendo mucho. Tenemos este modelo de acá. De este lado en 140. Que viene un poquito más completa. Con accesorios. Viene un poquito más articulada. Y con más facciones. Estas las tenemos en 120. Igual es de la película 2. Estas en 120. Son tres modelos en específico. Esta la tenemos en 190. Esta canta. 190. Esta nos llegó muy barata. Porque es una de las que canta. Y es de la segunda película. O esta la tenemos en 270. Esta igual canta. Y viene con una guitarra. Esta igual es una de las que más nos gusta. Que nos han pedido. Más que nada porque viene con dos guitarras. Viene con la muñeca. Y un cambio de ropa. Por ser la popi normal. O la popi que hace rock. Yo creo que... Bueno. De este lado de juegos de mesa. Tenemos un surtido enorme. Desde allá arriba. Desde Monópolis. Hasta los juegos clásicos. Que están como desde acá abajo. Cuando vengan. Pueden notar que toda la reja. Van a cambiar de juegos. Van a subir. Van a bajar. Pueden igual preguntar por precios de mayoreo. Juegos clásicos. Juegos igual de destreza. Sí. Desde el Operando. Monópolis. Monópolis. Claro. Conecta 4. Monos Locos. Turista. Todos esos. Y ahorita les voy a decir precios de esos. Que igual son... Por ejemplo. Tenemos desde este. El Lince. Letrix. El Conecta 4. Estos. Cualquiera de estos tres. Los tenemos en 90 pesos. De hecho son juguetes que tenemos en oferta. También manejamos... Esos en el centro comercial. ¿Cuánto cuestan? Más o menos. De cuenta. Que el este que es Conecta 4. De la marca de Speedmaster. Este más o menos anda entre 200. 2, 2, 20. 2, 50. Y esos sí son precios. En 90 pesos. Claro. Oh, qué chido. Son ofertas que ustedes pueden igual ir. Oye, mis amigos. Me decías hace ratito que les dijera. Que es más conveniente. Si quieren ganarle más. El hecho de que le metan productos más caros. ¿Verdad? Claro. Más que nada. Productos que crean que sí son un poquito más grandes. No piezas chicas. Desde 20 pesos. Sino piezas un poquito más grandes. Como esto. Las Barbies. Los juegos de mesa. Como para iniciar negocio. Tú recomiendas más este tipo de productos. Claro. Totalmente. Grandes. Para iniciar un negocio. Ya que esté un poquito. Un poquito más especificado. En cosas más grandes. Para que el margen de ganancia sea mayor. Y les vaya mejor en todo esto. De juegos de mesa. Muñecas. Espero que todo les vaya bien. Ok. El adivina quién. ¿Cuánto está? El adivina quién lo tenemos en 250. Es un juego clásico. Igual. Uno de los que siempre nos han pedido. Tenemos el Destreza en 290. Tenemos el Monopoly clásico. Este es el clásico. Sin ningún tipo de alteración. Ajá. En 250. También tenemos el Monopoly 85 aniversario. 220. El turista clásico. Es igual. Un clásico. De que nos han pedido. Desde el año pasado. En 90 pesos. O este. Que viene un Parcácer. Serpiente, escaleras y el Pueblo de la Oca. En 60 pesos. Este ahorita lo tenemos en oferta. 60 pesos. Tenemos el Rumio. El clásico de la marca de Speedmaster. En 160. El pastelazo. 240. Que ese es igual. Está chido. Está muy padre. Ese está muy padre. Tenemos el Conecta 4. Ese sí es el clásico. El de la marca de Hasbro. En 250. Tenemos el Hipogolotones. En 250. Es igual. Un clásico. El Pulgas Locas 250. El Monopoly de Sonic. Lo tenemos en 300. También tenemos el Monopoly de Pac-Man. Que ese siempre nos lo pidieron en temporada. En diciembre. En 550. Es igual. Viene con la máquina. Tú juegas. Y después ya puedes ir avanzando por el juego. Órale. Qué chido. Ese. Bueno. Un poquito de los juegos de mesa que les enseñé. Ajá. Igual pueden preguntar por piezas en específico. Ahora pasándonos un poco a las muñecas. Las cuales ahorita las tenemos en oferta. La mayoría de ellas las tenemos en oferta. Y una que otra. Igual piezas únicas. Como esta. Nenuco vestido de Peppa. Nenuco vestido de Olaf. Nenucos acostados recién nacidos. O Little Mommy también. Me decías que los nenucos. Están algo caros en centros comerciales. Sí. Totalmente. Yo creo que a las cosas que más les suben en centros comerciales. Son muñecas. Nenucos. Todas estas que son relativamente grandes. Sí en centros comerciales llegan a subir sus precios. Ahorita por ejemplo. Tenemos los Bellys. Que son estos. En 170. Más o menos sus precios en centros comerciales. Son entre 450. 500. 550. Órale. Si es mucha la diferencia. Entonces. Sí. Muchísima la diferencia que ustedes le pueden subir. Tenemos estos en 170. Y tenemos cuatro modelos diferentes. Bueno. Hasta más. 170. Pueden preguntar por el desagrado. Tenemos Nenuco este 230. Que hace pipí. 160. Estos son los básicos. 250. 280. La Baby Alive Sirena en 240. Tenemos Güera. Pelirroja. Morena. La Afroamericana también. Que le das de tomar agua hace de la pipí. Estas. También las tenemos en 220. 130. Que son más básicas. Tenemos esas en 280. Vestidas así con sus disfraces. O las de distroller. Tenemos las Kingy Kids. Esas de arriba en 450. Cuatro modelos diferentes. Baby Alive con Carriola. 300 pesos. Viene la Carriola y accesorios. Y los Nenuco de arriba. Bueno. Nenuco Pañalera. Y Nenuco Guardería. Bueno no. Ah no. Si Nenuco Guardería. 450. Y Nenuco Pañalera. 450. Cualquiera de esos dos. Eso sería por muñeca. Pero igual pueden preguntar por modelos. Ahora con Masha y el Oso. Que normalmente siempre nos andan preguntando. Tenemos la casa del Oso. Que viene con su casa. Su cama. Sus accesorios. También tenemos al Oso. Que tiene sonido. En 350. O la Masha. Vestida de Oso. En 240. Este igual nos lo han pedido muchísimo. Igual nos llega la Masha vestida. Bueno normal. Tenemos estos perritos. Perrito. O unicornio. En 180. Que estos nada más se cuidan. Y son como articulados. Tenemos más modelos de los Bellys. Como les había dicho. Tenemos este paquete. Donde vienen los padres de los Frozen. Y Ana y Elsa. En 450. Princesas con accesorios. En 180. Tenemos estas muñecas. Que son tipo Barbie. Que son muñecas. Con cabello de niño. Con peluca. Y ropa. Que tú las puedes hacer niño o niña. Estas cuestan 170. Tenemos en tres colores diferentes. Igual manejamos pistolas NERV. Como todas esas que están acá arriba. Tenemos esta en 120. Esta espada de Star Wars en 250. Tenemos este paquete de Fortnite. 300 pesos. Que viene con 6 pistolas. Y 12 dardos. También tenemos la Rival. En 320. Tenemos el paquete de la pistola de hasta arriba. En 450. Tenemos la bazooka de Fortnite de agua. En 250. De esas tenemos varios modelos. Y nos van llegando poco a poco. Ok. También tenemos igual. Los unos. Cualquiera de estos modelos. Tenemos el 2. El 1 Flip. El 1 Minimalista. 1 de Mario. 1 de Frozen. Y 1 del Pulpo. En 25 pesos cualquiera de estos. Estos son los que los hemos manejado. Hay varios tipos de uno. Yo solo conozco el clásico. No, sí. Tenemos desde el clásico hasta unos de Mario. Que son como cosas que nos han llegado poco a poco. Ya estoy muy pasado de muda. No, no, no. Han llegado muchísimas cosas del 1. Igual estos bañitos en 50 pesos. Que son los que le echas agua. Lo agitas y te salen muñecos coleccionables. Son sorpresas. Igual ahorita nos llegaron. Este, el Play Doh. El Play Doh Animalitos. Como este. En 25 pesos. Gracias. No, no te preocupes. Play Doh Animalitos como estos en 25 pesos. Play Doh de bolsita o Play Doh de fábrica en 20 pesos. Estos son 4 modelos y este es un modelo en específico. Tenemos este Play Doh en 30 pesos. Sonaja para bebé en 30 pesos. Estas Trolls en 35. Igual son modelos diferentes. O la Nano Fire en 40 pesos. Tenemos en azul y en verde. Tenemos la serie de Pocoyo en 120 por los 4. Y son para el agua. Estos son para el baño específicamente. Se pueden meter en el agua. El paquete de Fortnite con 2 en 80 pesos. Son 4 modelos diferentes. Tenemos ahorita que nos llegó en oferta el Beyblade en 90 pesos. Y estos nos llegaron modelos diferentes. Estos eran 90 pesos. Estos son un clásico. Y siempre nos han preguntado por ellos. Pueden preguntar por modelos en específico. Igual nos manda la imagen y le decimos si lo tenemos. Tenemos esta serie de los Star Wars. Está en 240 la serie de 4. Que son Chewbacca, Yoda, R2-D2. Y se repite el R2-D2 pero es en 240 la serie de 4. O te podemos vender en 120 el par así. O así. Como gusten. Los 4 o sueltos. También manejamos ponis. Chiquitos así como estos en 25 pesos. Que son los clásicos. Quiéndonos un poquito más en específico. Por cosas que nos han pedido desde antes. La cubeta de arena. Que viene con moldes, alberca. Y esta es la clásica. Tenemos en 3 colores diferentes. Es una arena que es bien suave ¿verdad? Sí, la Kinetic Sun. Esta cuesta 100 pesos con un kilo. Igual manejamos precio de mayoreo por caja. Igual viene con sus moldes, su alberca. 3 colores diferentes de esta para que sepan. También manejamos la Play Doh de tira. En 45 pesos con 3 colores diferentes. Tenemos 3 colores de tira. Pero estas igual las pueden pedir por piezas. O por caja. Igual precio de mayoreo. Tenemos la Play Doh individual. 8 colores diferentes. Suelta la manejamos aquí en 11 pesos. O se la podemos vender por caja a 10.50. La caja trae 36 piezas. Tenemos la Kinetic Sun. Esta es la arena original. La de Spin Master. Viene con azul, rosa, morado. Con molde de castillo y con brillitos en 60 pesos. Este que es chupón. O tenemos esta que son como las mamilas. De estas en un momento les voy a dar precios. Porque manejamos igual precios de mayoreo. Igual manejamos la Barbie básica. Y la Barbie de princesa. Esta la manejamos en 75 pesos. Y 120. Estas igual. Son 4 colores diferentes. Y de estas son 2 colores diferentes. De esta la tenemos en 30 pesos. Y son 3 colores diferentes. Amigos pues que creen. Nuestro amigo nos hizo favor de traernos a su bodega. Donde está un buen, un buen de cajas. Con un montón de juguetes. Para que veamos claramente que son mayoristas amigos. Y que creen. Me estaba explicando el. Que vende también las cajas cerradas de Hot Wheels. De 72 piezas. Las vende aquí. Entonces. Sin ningún problema de que ya estén abiertas. Para los coleccionistas. Porque ven que. Bueno yo tengo un amigo. Mi amigo este Victor. Es coleccionista. Y él me ha dicho que por ejemplo. Luego a estas cajas. Le sacan los carritos chidos. Que es el carrito de goma. El carrito de Batman. Y todos esos. Y ya dejan el comercial. Ellos me dicen. Que ellos incluso. Ellos no venden individuales. Estas las venden por caja. Por 72 piezas. Y la venden en cuanto creen. ¿1338 amigo? Si. Algo así. Bueno. Es que ahorita estaba su papá. Que fue el que me dio el dato extra. 332. Ah. 1332 la caja. Pero me dice que esta caja. Por ejemplo. A ver les voy a enseñar los números. Porque esto es importante ¿no amigos? Por lo que yo sé. Claro. Entonces. Aquí aparecen. Sí. Pero que son del 2019 ¿verdad? Sí. Estas son del 2019 específicamente. Ajá. Porque las del 2020 y 2021. Son un poquito más caras. Sí. Claro. Para que vean que no se le tima a nadie. Para que no vayan a decir. Oye Christopher. Tú dijiste una cosa. Y la verdad es otra. Bueno. Pues miren. Rápidamente les enseño. Para que vean que sí. Está cañón. Realmente hay variedad de producto. Entonces. Pues bueno. Pues mientras sirve que voy con mi amigo. Para que nos siga enseñando un poco de juguete. Y pues ya. Porque el exhibidor está afuera. Vamos a ver qué hay. Claro. Bueno. Aquí es específicamente en nuestra bodega. Donde tenemos un exhibidor. Y aparte de lo que ya vieron de ese lado. Que prácticamente tenemos todo lo que estábamos viendo allá afuera. En el local que ya está. Pero más extenso. O sea. De plano. Muchísimas más cosas. Como bolsas de bloques. Juegos de mesa. Bebé. De Toy Story. Tenemos de todo. Pero un poquito más en surtido. En cuestión de modelos. En cuestión de piezas. En cuestión de cualquier de esas cosas. De Toy Story. Tenemos todos los modelos. De Fisher Price. Tenemos cosas desde las chiquitas que enseñé. Hasta cosas más grandes. Desde montables. Andaderas. Tapetes. Igual de las Barbies. Muchísimos más modelos que les enseñé. De allá afuera. Acá adentro tengo un poquito más de piezas. Igual en Avenger. En Transformers. Pistas. Pistolas. Acá tengo un poquito más de surtido. Tengo más cuestión de Legends. Tengo de Dragon Ball. Tengo de los Monster Jam. El trailer gigante. Tengo igual más piezas. Igual de todos los surtidos que existen en esas cajas. También los tengo. Igual en Play Doh. Hay un poquito más de surtido acá de este lado. Igual en muñecas. Modelos que no tengo allá abajo. Igual acá arriba. La Elsa con caballo. Su castillo de las Frozen. Tengo más piezas. Las muñecas grandes que cantan. Y se les ilumina el vestido. La Elsa que canta. Muñecas más de ese lado. Barbies. Igual juegos de mesa. Todas esas Barbies. La mayoría no las tengo allá abajo. Pero acá tengo surtido. Igual piezas que vean aquí. Pueden preguntarme por el número de Whatsapp. O cualquier cosa pueden preguntar. ¿Haces envíos a toda la República amigo? Sí. Hacemos envíos. La cantidad máxima para hacer envíos. No la hay. ¿Esto por qué? Porque pues eso ya depende más de ustedes. Nosotros les vamos a enviar el catálogo. Y ustedes escogiendo de las piezas. Ya se van a ir viendo. Lo único que sí es que el flete corre por su cuenta. Pero más que nada porque se hace por paqueterías. Entonces nada más es cotizar el envío. Y cotizar el pedido del total. Ah, pero eso es bastante lógico. Sí, claro. O sea, si tú quieres nada más llevarte por ejemplo esto. ¿Esto cuánto vale? 120. O 120 pesos. Pero va para Tijuana. Pues no hay ningún problema por ellos. Pero de alguna manera. Pues como tú pagas el flete. Pues te va a salir muy caro. Aquí lo que te convendría es. Comprar varios productos. Para que tu flete salga muy económico. Y claro que también hay venta aquí. Este personal. Digo por si andan aquí en Ciudad de México. Estado de México. O cerca. Y quieren venir. Pues pueden venir. De hecho. Y van a poder encontrar. Hay otra opción. A ver, cuéntanos. Hay una opción por. Ya sea por Uber. O por Didi. O por. No, yo creo que esas dos opciones. Hay una que es en entrega. Si ustedes son aquí de la Ciudad de México. Pero les queda un poco retirado. Venir aquí al centro. Específicamente a República de Bolivia. Nosotros se lo podemos mandar por Uber. Igual. Sale lo mismo. Pero. O sea, ya les llegaría específicamente hasta su casa. Solo aquí en la Ciudad de México. Ya en otros estados. Ya sería por paquetería. Pero igual manejamos esa opción. Ah, qué padre. Eso está súper bien. También para la gente que no puede venir. O hay gente que también le da miedo. Que dice. Oye, es que alrededor. A mí me da un poco de inseguridad. Estoy preocupado. Totalmente. Me interesa. Pero no sé. Pues pueden. Pueden ahora sí que. Optar por la opción de. Que nosotros se lo mandemos por Uber. Claro. Totalmente igual. Pues está padre. Lo vamos cotizando nosotros dos. Ah, muy bien. Pues aquí tienen sus números de WhatsApp de nuestros amigos. Y esperamos les haya gustado esta opción para invertir en juguetes. O para surtirse y regalarle al niño. No es necesario que compren mucho. Digo. Para ellos encantados de que vengan y se lleven toda la tienda. Pero. Pero no es necesario amigos. Pueden nada más comprar una, dos piezas. No tienen un límite. Pero claro. Mientras más, más piezas compren. Les pueden hacer un pequeño descuento por mayoreo. Que ya lo tendrían que negociar con ellos amigos. Para que les mejoren el precio. Porque si les podrían mejorar un buen. Cuando es por caja amigos. Se puede mejorar muchísimo más. Muchísimo más los precios. Entonces. Ya saben. Si van a poner negocio. Y quieren comprar por caja. Yo creo que esa es una súper opción. Así es amigos. Así es como acabamos este video. En esta bodegota. Donde pueden encontrar una gran variedad de productos. De juguetes amigos. No olviden suscribirse. Dar like. Compartir. Yo soy Christopher Salazar. Y nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Chau. 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 Chau.